El ex presidente de la República, el doctor Leonel Fernández y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, dictó hoy la conferencia de liderazgo y poder, en la que a lo largo de la misma respondió a muchas de las inquietudes de sus seguidores respecto a su figura y a su partido. Jenny Aquino fue hasta la gobernación de San Cristóbal y nos presenta el siguiente informe. Tan solo llegara a San Cristóbal, los seguidores del exmandatario le recibieron con vítores de alegría. Luego de entrar al salón de la gobernación de San Cristóbal, todos los presentes comenzaron a aclamar nuevamente al expresidente Leonel Fernández, quien respondió dicha muestra de cariño con la siguiente frase. Digo que con ese cálido recibimiento con que ustedes me distinguen en el día de hoy, parece que quieren indicarme que los vientos soplen rápidamente. El exmandatario inició su conferencia Liderazgo y Poder, en la que resaltó las virtudes de uno de los hombres de la historia cristiana, el profeta Moisés, en la que dijo que se auxiliaría de su Biblia, en la que resaltó los dotes de este hombre de fe, esta vez como un líder político. En la conferencia el doctor Leonel Fernández habló de las virtudes que debe tener un líder, en la que resaltó la figura de Moisés. Lo que importa no es la figura del líder, lo que importa es la causa que se defiende. Entonces tiene que asumir la causa. Asumir la causa va a implicar riesgos para la persona que lo hace. El liderazgo no se traduce en aplausos. El liderazgo no es una cosa de que la gente sienta una adoración. El liderazgo va a implicar privaciones, va a implicar sacrificios, va a implicar momentos difíciles de amarguras. Eso es lo que es el liderazgo. En un momento de su intervención el exmandatario explicó que Moisés fue un hombre que siempre aspiró al equilibrio, dentro del grupo que dirigía por el desierto, como lo hizo cuando se reunieron con miembros de las 12 tribus. Una comisión que estará integrada por cada una de las tribus de Israel. Las tribus son 12, las 12 tribus de Israel. Entonces va a escoger un representante de cada tribu. Lo que indica que Moisés tenía el sentido de equilibrio, de balance de una organización. Había uno de cada tribu. No cogió a seis de una tribu y repartió los otros. El expresidente resaltó que Moisés fue un gran líder, que ayudó a que surgieran otros como Josué. Esto sí, pasando la antorcha de mano en mano dentro del liderazgo. Murió Moisés, pero no muere el pueblo de Israel. Vino el sucesor, Josué. Y después de Josué, muchos más. El rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. Porque los pueblos siempre tendrán un líder. De lo que se trata es de garantizar la sucesión. Por eso, la antorcha no se arrebata. La antorcha se transfiere. El expresidente Leónel Fernández no descarta que se realicen este tipo de actividades en distintos puntos del país. Desde la Gobernación de San Cristóbal para Telenoticias, Jenny Aquino. Bueno, Jenny. ¿Oíste, Danilo? El hombre bajó duro. El hombre bajó duro.